Nacidos para triunfar La gran familia Director Lucio Herrera Montoro Y siempre por Toma Carvaz Para Profaza Se pasa Saludamos en Italia, Europa A los hermanitos Chris y Nicoló Flores Loarte La gran colonia de peruanos Esparcidos en todo el mundo Para toda la gente del barrio Los dedicados en Guaylas Gente linda Gente chedera Así, así, así Música Quiero brindar con mi amigo Lucio ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Juan Pequilla Música O te molestas 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 Gracias.